Según mi investigación, una abrumadora evidencia muestra que la mayoría de los manifestantes del Maidan y todos los miembros de la policía fueron asesinados por francotiradores ubicados en lugares controlados por el Maidan, como el Hotel Ucraina y el Conservatorio de Música. Esta evidencia incluye testimonios de manifestantes que resultaron heridos en el Maidan. La mayoría de ellos testificaron durante el juicio de la masacre del Maidan que no fueron disparados por la policía o francotiradores del gobierno frente a ellos. En cambio, fueron disparados desde atrás y desde el costado, desde lugares como el Hotel Ucraina, que estaban controlados por el partido de extrema derecha Svoboda. Los policías también fueron disparados desde estos lugares. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies y estoy acompañado por mi co-anfitrión, Lasha Kazratse, un analista de relaciones internacionales georgiano en los Estados Unidos. Nuestro invitado de hoy, por segunda vez, es el doctor Ivan Kachanovsky. El profesor Kachanovsky es un politólogo ucraniano-canadiense en la Universidad de Ottawa. Ha investigado en detalle la masacre de Maidan de 2014, durante la cual murieron más de 100 personas en Ucrania. Ha estado publicando artículos científicos sobre el tema durante años, y ahora acabará un nuevo libro que incluye todos los detalles de sus diversos estudios en profundidad. El libro se titula La masacre de Maidan en Ucrania, la matanza masiva que cambió el mundo. No solo es un libro brillante que todos deberían leer, sino que el doctor Kachanovsky también lo está haciendo de acceso abierto. Está recaudando fondos para ello. Si te gusta lo que está haciendo y quieres apoyar su investigación y trabajo, por favor visita gofund.me y dona a su proyecto. El enlace estará en la descripción de este video. Dr. Kachanovsky, bienvenido. Dr. Kachanovsky, bienvenido. Gracias por la invitación. Es un gran placer ser un invitado en su programa tan interesante. Muchas gracias por las amables palabras. Es un gran honor estar aquí porque usted es el experto número uno en el mundo sobre lo que sucedió en el Maidan. Usted examinó grabaciones de video, escuchó informes de testigos y revisó los procedimientos judiciales relacionados con los eventos. ¿Puede decirnos primero por qué decidió escribir un libro sobre esto ahora? ¿Cuál es la principal conclusión del libro? Estaba viéndolo en vivo mientras investigaba sobre el Maidan en Ucrania. Dado que me especializo en violencia política, este era un conflicto natural para estudiar. Me sorprendió ver un evento así ocurriendo en televisión en vivo. Noté que había videos transmitidos en vivo, como transmisiones en vivo de esta masacre, pero desaparecieron. Por ejemplo, Radio Liberty, que es financiada por el Congreso de los Estados Unidos, tenía transmisiones en vivo. Estaba viendo en su sitio web, lo que tenía una colección de cuatro transmisiones en vivo. A la gente desaparecieron. Esto fue muy extraño para mí porque, por ejemplo, el tour de New Sur is your test de Euromaidan, pero el más importante desapareció. Comencé a investigar recopilando todos los datos disponibles públicamente, incluidos videos, fotos, testimonios y grabaciones de audio. He publicado tres artículos en revistas revisadas por pares sobre la masacre de Maidan, que tuvo lugar en Ucrania. Ahora, decidí publicar un libro debido a la importancia de esta masacre. Este evento fue un momento crucial que desencadenó todo lo que ha sucedido en Ucrania desde entonces. Incluí la anexión rusa hasta que se convirtió en Ucrania en Ucrania de Yanukovych, que es Tadegpour's testimonial. Incluso el juicio por la masacre de Maidan emitió recientemente un veredicto que afirmaba que no había pruebas de que Yanukovych hubiera dado alguna orden de masacrar a los manifestantes de Maidan. Esto es consistente con lo que encontré en mi investigación. Este evento también condujo a la anexión rusa de Crimea. El presidente Obama admitió en una entrevista con CNN en 2015 que Rusia reaccionó al derrocamiento del gobierno de Yanukovych. Este derrocamiento estuvo directamente vinculado al demanda de los manifestantes de Maidan y la policía. Y luego comenzó la guerra civil en Donbass. Este fue un conflicto importante en Ucrania con una significativa importancia internacional. Rusia intervino directamente en apoyo de los separatistas en Donbass mientras que Occidente apoyó al gobierno ucraniano. El conflicto, que comenzó con la masacre de Maidan, involucró a Ucrania, Rusia y Occidente. Se intensificó dramáticamente cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022. Para entendigis, la guerra actúa en 2022. Volviendo a los orígenes, muchas de las escaladas del conflicto se intensificaron a partir de la masacre de Maidan. Por eso digo que esta masacre cambió no solo a Ucrania, sino al mundo. Esto no es una exageración. Esto es realmente lo que sucedió. Por eso decidí publicar esto y hacerlo de acceso abierto, para que la gente pueda entender lo que realmente ocurrió. No, tienes toda la razón. Fue un momento crucial. Es importante entender que esta masacre se utilizó como excusa para los desarrollos políticos que siguieron, especialmente la destitución de Viktor Yanukovych. Tu investigación encuentra, con certeza, que la masacre no fue llevada a cabo por Viktor Yanukovych, ni sus fuerzas. Entonces, ¿quién la cometió? ¿Quién mató a 100 personas con rifles de francotirador ese día? En realidad, hubo una masacre de la policía que comenzó el 20 de febrero, el día más importante de la masacre. Posteriormente, fue seguida por una masacre de activistas o manifestantes del Maidan. Según mi investigación, la abrumadora evidencia muestra que la gran mayoría de los manifestantes del Maidan y todos los miembros de la policía fueron asesinados por francotiradores desde ubicaciones controladas por el Maidan, como el Hotel Ucrania y el Conservatorio de Música. Esta evidencia incluye testimonios de manifestantes que fueron heridos en el Maidan. La mayoría de ellos testificaron durante el juicio de la masacre del Maidan, que no fueron disparados por la policía o francotiradores del gobierno frente a ellos. En cambio, fueron disparados desde atrás y desde el costado, desde lugares como el Hotel Ucrania, que estaban controlados por el partido de extrema derecha, Zboboda. Los policías también fueron disparados desde estos lugares. Entonces, esto no es… Permítame interrumpir porque es realmente importante entender que el Maidan es una gran plaza. Una parte del Maidan estaba controlada por la policía, que intentaba mantener a los manifestantes alejados. La otra parte estaba controlada por los manifestantes del Maidan. Así que cuando dices controlado por el Maidan, te refieres a la parte en manos de los manifestantes, y fueron disparados desde atrás. Sí, exactamente. Desde lugares que no estaban conmigo por la policía. Sí, exactamente. Esto también muy importante porque el partido de extrema derecha, Zboboda, admitió antes de la masacre que tomaron el Hotel Ucrania bajo su control. Y así fue controlado, y hay videos que muestran que estaban a cargo del acceso a este hotel durante la masacre. Los diputados de Zboboda en realidad tuvieron reuniones allí durante la masacre de Maidan. Se alojaron en el Hotel Ucrania, y en dos habitaciones ocupadas por diputados de extrema derecha o miembros del parlamento de Zboboda, había francotiradores de Maidan. En una habitación, fueron filmados por la BBC, disparando al equipo de televisión de la BBC y a los manifestantes de Maidan. Otra habitación, que no fue mencionada por los medios occidentales, pero fue reportada por un periodista de la BBC, fue donde el mismo periodista, que fue disparado por francotiradores, dijo que vio que uno de los francotiradores llevaba un casco verde, que era usado por los manifestantes de Maidan. Entonces, esta era una habitación ocupada por un diputado del partido Zboboda, uno de sus líderes. Otra habitación en el Hotel Ucrania tenía francotiradores, según el testimonio de un periodista de la BBC citado en los medios ucranianos. Mencionó que cuando fue al piso 11 del Hotel Ucrania, vio una nota que aconsejaba no ir a la habitación Mil Lons 07 porque había francotiradores disparando desde allí. Más tarde, filmó un video que mostraba a activistas de Maidan yendo a esta habitación para buscar francotiradores. Esta habitación estaba ocupada por la miembro del partido Zboboda y Maidan de extrema derecha, activista y diputada del parlamento Irina Farion. Recientemente fue asesinada en el BIF por neonazis, que estaban descontentos con su postura contra el regimiento Azov, liderado por neonazis y el movimiento Azov en Ucrania. Esto es bastante revelador. Además de esto, no solo hay testimonios de activistas de Maidan, sino también más de 100 testimonios de testigos de la acusación y la defensa en el juicio por la masacre de Maidan. Algunos testificaron que vieron francotiradores en el Hotel Ucrania y otros lugares controlados por Maidan. Algunos testificaron que los francotiradores del gobierno recibieron órdenes de intentar localizar a los francotiradores que disparaban tanto a la policía como a los manifestantes. Además, hay testimonios de varios cientos de testigos presenciales disponibles públicamente. También informaron en los medios y las redes sociales que vieron francotiradores en el Hotel Ucrania. Hay videos de francotiradores en el Hotel Ucrania durante la masacre de Maidan. En particular, estos videos muestran a un grupo de manifestantes armados de extrema derecha que eran francotiradores. Algunos de ellos admitieron haber disparado y matado a policías. A pesar de sus confesiones en los medios ucranianos, ninguno de ellos ha sido arrestado o acusado de asesinato. Están vinculados a organizaciones de extrema derecha como el sector derecho Izboboda. Además de esto, expertos en balística y exámenes médicos gubernamentales indicaron que los manifestantes fueron disparados desde atrás, desde el lado y desde una dirección vertical muy pronunciada. Esto es consistente con el Hotel Ucrania y otros lugares controlados por Maidan, pero no con disparos frontales. Finalmente, hay confesiones de 14 francotiradores de Maidan que admitieron haber disparado a manifestantes de Maidan o haber recibido órdenes de disparar tanto a manifestantes de Maidan como a la policía. Menciono todo esto en mi libro que acaba de ser publicado. Sí, trabajaste mucho en todos estos detalles y está bastante claro que los juicios judiciales y el trabajo en Ucrania apuntan hacia esta conclusión. No fueron las fuerzas oficiales de Yanukovych quienes dispararon, sino que los disparos provinieron de partes del grupo de protesta. La pregunta entonces es, ¿por qué elementos de extrema derecha en el grupo de protesta dispararon a sus propios manifestantes? ¿Por qué dispararon a su propia gente y a la policía? ¿Y quién dio la orden para que esto sucediera? Esto también se explica en mi libro. Fue una forma de implicar al gobierno en la masacre de Maidan para desestabilizarlo. El gobierno de Yanukovych estaba motivado por el dinero y quería permanecer en el poder para enriquecerse. No estaban interesados en perder el poder porque iniciar la violencia les haría perder el control fácilmente. Yanukovych nunca dio la orden de abrir fuego contra los manifestantes de Maidan por esta razón. La oposición de Maidan, incluidos elementos de extrema derecha, intentó provocar a las fuerzas del gobierno. Sin embargo, esto no llevó a que el gobierno usara armas contra los francotiradores de Maidan o la extrema derecha. Como resultado, decidieron llevar a cabo una operación falsa, disparando a sus propios miembros de la oposición de Maidan. Estos miembros no sospechaban que serían disparados por su propio lado. Esto se hizo específicamente para ocupar a Darfurts del gobierno y a Yanukovych. Esta fue una operación de bandera falsa exitosa para implicar a las fuerzas gubernamentales. Expliqué esto utilizando la teoría de la elección racional, la teoría bárbara de la acción racional y la teoría del efecto boomerang de la represión estatal. Estas teorías son consistentes con por qué se llevó a cabo esta operación. Sin embargo, ¿quién dio la orden? Hay testimonios de algunos exmilitares georgianos. Han hablado en varias entrevistas en medios italianos, medios macedonios, un documental estadounidense, un documental israelí y otras entrevistas. También testificaron en el juicio de la masacre de Maidan. Dijeron que recibieron órdenes de masacrar tanto a la policía de Maidan como a los manifestantes. Esto fue específicamente para provocar violencia y resentimiento contra el gobierno y desestabilizarlo. Recibieron tales órdenes de los líderes de la oposición de Maidan. Nombraron a ciertos líderes de la oposición del Maidan. Uno de ellos se convirtió en el jefe del parlamento ucraniano. También fue el jefe de la fuerza de autodefensa del Maidan. Antes de esto, en la década de 1990, lideró un partido neonazi llamado Partido Social Nacional, que era esencialmente otra versión de un partido nacional socialista. Este partido luego evolucionó en otro partido. Y también lideró la organización ucraniana, que era principalmente una rama de este partido. Esta organización eventualmente se convirtió en el sector derecho y luego se transformó en el movimiento Azov. Estos líderes estaban conectados a varios eventos y se encontraban en uno de los edificios, específicamente un hotel en el Maidan, controlado por Azov, o el sector derecho. Este edificio también estaba bajo el control del patriota de Ucrania, que más tarde se convirtió en Azov. Francotiradores en este edificio dispararon tanto a manifestantes del Maidan como a la policía. También apuntaron a periodistas occidentales, incluidos periodistas alemanes, británicos, rusos y polacos. Hubo informes de una orden para matar a uno de los periodistas para provocar una reacción en los medios occidentales. Una de las personas que mencionó esto se refirió al testimonio de los georgianos. Dijo que la orden vino del expresidente de Georgia, quien también estaba en Maidan, y apoyó a los manifestantes. Además de esto, encontré y cité en mi libro entrevistas con dos líderes del partido de extrema derecha, Zboboda. En estas entrevistas, publicadas por periodistas ucranianos, los líderes mencionaron que se reunieron con algunos representantes occidentales antes de la masacre. Estos representantes les dijeron a ellos y a otros líderes del Maidan que unos pocos manifestantes muertos no serían suficientes para que los gobiernos occidentales cambiaran su apoyo o reconocimiento al gobierno de Yanukovych. Dijeron que los gobiernos occidentales solo se volverían contra el gobierno de Yanukovych si 100 manifestantes eran asesinados. Era como una negociación. Dijeron que 20 muertos no eran suficientes, 10 no eran suficientes y 5 no eran suficientes. Acordaron que 100 serían suficientes porque era un número grande para culpar al gobierno. Y esto es exactamente lo que sucedió. El día de la masacre, hubo una declaración de los líderes de la oposición de Maidan y más tarde de los medios, afirmando que 70 personas fueron asesinadas, aunque el número de manifestantes muertos fue menos de 100. Incluyeron manifestantes que murieron por causas naturales, como ataques al corazón o que fueron asesinados fuera de Maidan por razones no políticas. Uno se suicidó y otro murió por envenenamiento debido a razones médicas. Estas personas fueron incluidas en los 100 celestiales. También hubo 17 policías muertos y algunos de ellos fueron incluidos en los 100 celestiales, aunque fueron asesinados por miembros de la oposición de Maidan. Es bastante increíble lo que sucedió. Creo que esta es una razón por la cual se llevó a cabo la masacre, pero aún no hay investigación. Los líderes de la oposición de Maidan no fueron entrevistados ni se les pidió testificar para el juicio o la investigación de la masacre de Maidan. Muchos detalles aún necesitan ser investigados, pero creo que está claro, más allá de cualquier duda, que la oposición de Maidan, incluidos elementos de extrema derecha y oligárquicos, estuvieron involucrados en esta masacre. Es muy probable que francotiradores georgianos estuvieran involucrados, posiblemente vinculados al expresidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, quien fue a Ucrania y más tarde se convirtió en miembro del gobierno ucraniano, junto con otros miembros de su gobierno. La investigación ahora es clara. Nadie ha sido castigado por esta masacre. Aún no sabemos quién fue el funcionario occidental involucrado. Si hablamos de la situación política, no solo de la forense, muestra que elementos ultraderechistas neonazis estaban dispuestos a usar fuerza letal contra todos los bandos para provocar un trastorno político y derrocar al gobierno. Y eso funcionó. Al mismo tiempo, estas eran fuerzas internas ucranianas, actores internos ultraviolentos. Sin embargo, parece haber un vínculo con el exterior también. Correcto. Algunos funcionarios occidentales estuvieron involucrados. También mencionaste que Radio Liberty y otros eliminaron algunas transmisiones poco halagadoras. Sabemos cómo la BBC y otros medios occidentales informaron sobre este evento. Fueron fundamentales en la creación de la narrativa de que el gobierno de Yanukovych disparó contra manifestantes indefensos. Durante muchos años, esta fue la narrativa predominante. Incluso ahora, tanto dentro como fuera de Ucrania, sigue siendo una narrativa fuerte, utilizada para justificar el derrocamiento de un gobierno democráticamente elegido. ¿Qué sabes sobre quién estuvo involucrado en la creación de esta narrativa? Los medios occidentales desempeñaron un papel muy importante en la tergiversación de la masacre de Maidán. Esta tergiversación es incluso más significativa que lo que ocurrió con la guerra de Irak. En ese caso, afirmaron falsamente que había armas de destrucción masiva para justificar la invasión de Irak, que era ilegal según el derecho internacional y se basaba en falsos pretextos. Creo que una situación similar ocurrió en Ucrania. Los medios, y yo estudio la cobertura médica de Ucrania y otros países, no informaron los hechos reales. En cambio, informaron la narrativa promovida por los gobiernos occidentales. Esto se llama la teoría de la indexación de la comunicación política. La cobertura mediática refleja no lo que realmente está sucediendo en términos de desarrollos reales, sino más bien lo que su propio gobierno o los miembros de la oposición presentan sobre los eventos. Informaron lo que dijeron los gobiernos de Estados Unidos, Alemania o Reino Unido. Todos estos gobiernos culparon inmediatamente a Yanukovych y sus fuerzas por la masacre de Maidán. Impusieron sanciones a pesar de que no investigación, y casi con certeza sabían quién era realmente responsable. Esto es bastante revelador porque los gobiernos occidentales afirmaron desde el principio que el gobierno de Yanukovych estaba involucrado para justificar sus acciones. Apoyaron esto desde el primer día. Aún así, se firmó un acuerdo entre Yanukovych y representantes de Francia, Alemania y Polonia. Este acuerdo se firmó el 21 de febrero después de la masacre de Maidán, con la presencia de estos ministros de exteriores de países miembros de la Unión Europea, así como líderes de la oposición de Maidán y Yanukovych. El acuerdo establecía que Yanukovych aceptaba elecciones anticipadas y retirar las fuerzas gubernamentales del área de Maidán en la capital de Ucrania. La oposición de Maidán también acordó desarmarse. Acordaron que habría una investigación de la masacre de Maidán, realizada por el gobierno ucraniano, con la participación del Consejo de Europa. El acuerdo se rompió al día siguiente, ni siquiera un día completo después. En la noche del 21 de febrero hubo intentos de asesinato contra Yanukovych, lo que los llevó a huir de Kiev. Estos intentos involucraron a miembros de la oposición de extrema derecha, según testimonios en un juicio en Ucrania. Sus guardaespaldas y otros testigos informaron que la caravana de Yanukovych fue atacada. Más tarde, hubo otro intento de asesinarlo en Kharkov cuando se trasladó allí el 22 de febrero. También hubo una orden del nuevo liderazgo de Maidán de derribar los helicópteros en los que volaba Yanukovych, de Kiev a Kharkov y luego de Kharkov a Donetsk. A pesar de estos eventos, los gobiernos occidentales reconocieron de inmediato al nuevo gobierno. La elección y destitución de Yanukovych fueron ilegales según la constitución ucraniana. Se justificó culpándolo por la masacre, aunque él no fue responsable. Uno de los líderes del parlamento, que era el vicepresidente, asumió el cargo tras la destitución del liderazgo vinculado a Yanukovych y al Partido Comunista. Este líder fue filmado por la televisión alemana y otros medios en el Hotel Ucrania. Fue visto con francotiradores de un grupo de extrema derecha, cerca de la habitación del canal de televisión CTF, una cadena de televisión pública alemana. Los francotiradores disparaban desde esta habitación en dirección a los manifestantes de Maidán. Esto fue filmado por la televisión alemana, pero las imágenes no se mostraron públicamente. Solo se presentaron durante un juicio por masacre. Y aún así, fue sin sonido. El sonido desapareció por alguna razón, y creo que es obvio por qué no mostraron este video de una hora y media de la masacre de Maidán. Los francotiradores estaban disparando desde el Hotel Ucrania, incluso desde la habitación ocupada por la televisión alemana. Esto parece un encubrimiento. Los medios de comunicación y los gobiernos occidentales jugaron un papel en esto, y lo aceptaron sobre Yanukovych. Era ilegal, y muchos de ellos sabían lo que estaba sucediendo. Sin embargo, era políticamente inconveniente admitirlo, así que culparon al gobierno de Yanukovych. Incluso Biden, cuando dio un discurso en el parlamento ucraniano en 2015, afirmó que había francotiradores disparando a los manifestantes de Maidán. Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, también dijo que había francotiradores disparando desde los tejados. Lo mismo dijo Biden. Sin embargo, investigaciones gubernamentales posteriores afirmaron que no se localizaron francotiradores, ni hubo disparos de francotiradores. Esto ahora se está presentando como propaganda. Afirman que la idea de los francotiradores es propaganda, porque se descubrió que los francotiradores del gobierno no fueron responsables de la masacre. Se descubrió que no dispararon ninguna bala. Estos francotiradores luego se unieron al nuevo gobierno. Así que tuvieron que culpar a la desinformación y la propaganda, diciendo que había francotiradores en Maidán. Afirmaron que la policía Burkut fue responsable de la masacre. Los medios occidentales no informaron sobre esto, por lo que no hubo reportes sobre la masacre de Maidán. Todas estas revelaciones que recopilé en videos, incluido un video de una hora de duración con testimonios de activistas de Maidán sobre los francotiradores, están en mi sitio web y son apéndices de mi libro. Nuevamente, ningún medio informó sobre esto. Es como un encubrimiento total. Los medios sabían sobre esto. Los periodistas me siguen y están al tanto de mis estudios y videos, pero decidieron no informarlo. Es bastante increíble y asombroso ver tal engaño por parte de los principales medios de comunicación, incluyendo CNN. Obtuve un video de CNN que tiene imágenes sin editar de la masacre de Maidán, comenzando en la mañana del 20 de febrero. Filmaron a un grupo de activistas de Maidán vinculados a la extrema derecha, incluyendo tanto al pertenecerse de los sectores de los derechos. Y en la mañana de Maidán, los primeros videos de Maidán, los primeros videos de Maidán, los primeros videos de Maidán, comenzaron a disparar a la policía. Así es como comenzó la masacre de Maidán. Obtuve imágenes de CNN, pero querían cobrarme alrededor de 500 dólares por medio minuto. No podía permitírmelo, así que las usé en mi investigación. Incluí breves segmentos de estos videos en mi apéndice de video. Estas imágenes obtenidas por CNN nunca fueron mostradas ni transmitidas. Muestran a francotiradores de Maidán disparando a la policía. CNN también filmó a francotiradores de Maidán desde el hotel recuperando a los manifestantes de Maidán, pero tampoco mostraron esto. Me parece bastante increíble. Es increíble. Muestra que incluso en una sociedad occidental liberal, donde los medios no están directamente controlados, comienza a ocurrir alguna forma de colaboración entre diferentes instituciones. entre estas diferentes instituciones.